Hola que tal amigos de Zona Backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más mi querido Riggs con quién estamos con Katrina un fuerte aplauso primero que nada gracias por estar acá en Zona Backline porque vienen desde el sur totalmente y se vienen hasta el norte pero qué chingón tener una banda un power trio tan bien armado mi querido Riggs que ya lo extrañábamos de verdad si se empiezan a presentar ahí a la banda por favor Alfonso y toca la batería Daniel soy guitarrista y la voz soy Mike soy bajista cuéntenle a la banda de qué va Katrina, qué tocan, qué hacen bueno tocamos rock y a veces también metemos fusión de stingros latinos en la batería a mi baterista le gusta echarle a su madre órale que chingón y pues bueno viene ya de un proyecto anterior éramos más personas pero decidimos dividirnos y hacer una cosa más poderosa como dices un power trio nos llamó la atención esta onda más fuerte con más punch y bueno pues nuestras canciones son un poco cortavenas nos dicen está bien está bien está bien vende vende al final de que te cuesta cortavenas pero con todo el punch no así como lo que estamos hablando que hablamos atrás de cámaras que la neta o sea nos gustó ahora de cámaras es como unas canciones que neta te prenden es como si estás en un bar es como a huevo que chingón ir a ver una banda que le está metiendo todos los huevos cuéntanos ahí si tienen un EP que están haciendo ya hay un disco grabado se está grabando estamos a punto de publicar nuestro primer EP de hecho bueno las dos canciones van a salir en el EP muy bien yo quiero preguntar acerca más a lo mejor de lo de lo musical que complicaciones trae ser un power trio al final de cuentas no me imagino que el hecho de que no haya una guitarra mejor de acompañamiento ángel y de que el bajo y la batería deben de ser una base bien sólida pues trae muchas complicaciones no o sea si te equivocas en la lira es así de que luego luego se nota o que el bajo se le vaya se siente inmediatamente qué complicaciones hay aparte de este show ellos son la base rítmica siempre están entendiendo esto de ellos están tocando y es así como de oye te equivocaste de aquí y acá y pues yo como yo soy la melodía y la guitarra es como de ah pues con quien hago chiste si claro no deben de estar tú debes de estar ahora sí como como solito en tu guitarra pero bien armada no muy bien chicos todo este pedo que platica Fernando del no tener la otra guitarra no se nota no o sea literalmente no se nota pero obviamente si nosotros nos gustó aquí en el live station así con la banda completa en vivo debe sonar poca madre no así es porque Katrina chicos estaban en día de muertos ahí alguien se le ocurrió no porque porque el nombre de Katrina porque bueno aparte si somos muy fanáticos del día de muertos y queríamos un nombre mexicano entonces cuando estábamos pensando en los nombres estábamos tirando así random el nombre chida quieres sacos dorados sacos dorados y salió Katrina y dijimos si suena chido y vamos a ver que podamos sacar de un nombre como Katrina y contrasta porque en vivo tocamos con corbata saco entonces entonces como la como un catrino así como un catrino la elegancia de la Katrina y aparte contrasta porque no piensan que es una banda de rock de rock claro 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 yo era un flyer digo mi puta idea que es de rock no sé muy bien chicos que les parece si nos vamos a escuchar su primer rola que se aventaron cual fue este chicos se llama desintoxicarme eh desintoxicarme bien ponchadota la rola ahorita la van a escuchar que les parece chicos vamos vamos a dejar que se acomoden y regresamos con el musical de Katrina un fuerte aplauso para ellos por favor nosotros somos Katrina estamos en zona pack 9 y esta canción es desintoxicarme de tus sueños quiero separarme quiero alejarme de lo que es alguna vez yo quise hacer tus manos me provocan me sofoca el tenerte aquí tatuada en mi piel y no puedo más lo único que quiero es olvidar tatuada en mi piel desintoxicarme y descubrir que el mundo no acaba si no estas aquí las mentiras fueron tan constantes fue la única manera de hablar con la verdad tatuada en mi piel tatuada en mi piel desintoxicarme y descubrir que el mundo no acaba si no estas aquí tatuada en mi piel desintoxicarme y no puedo más lo único que quiero es olvidar tatuada en mi piel desintoxicarme y dejarme ir no importa el frío que puedas sentir tatuada en mi piel desintoxicarme y desintoxicarme y descubrir que el mundo no acaba si no estas aquí Sin desintoxicarme, dejar de ir No importa el frío que puedas sentir Desintoxicarme y descubrir Que el mundo no acaba si ya estás aquí Bueno amigos, acabamos de escuchar esta rolota de Katrina Chavos, ¿se aventaron? Otro musical que es el bonus Que la gente siempre quiere más Que muchas veces se adelantan al musical Y está chingón, ¿no? Está chido, ¿no? Bueno, eso es el programa, ¿no? Para que descubran y escuchen música independiente Que la gente está de huevos Y tal vez si les gusta después A ver, quiero saber de estos güeyes Y ya se regresan ahora a la entrevista, ¿no? ¿Qué rolas se aventaron, Ángel? Eh, acá, bueno, ¿en cuál? ¿En el bonus musical? En el bonus musical, ese llama Historias Es nuestro segundo sencillo Y de hecho ahorita estamos grabando el primer lyric video Ok Y pues estamos en el proceso Órale, que es como más alternativa esta rola, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, esta rolota, gente Si la quieren ir a ver, ¿qué tienen que hacer? Tienen que esperarse el día de mañana Si no están viendo el día de estreno Porque lo subimos, exacto Se lo ven meses, semanas después Aquí está aparecida una tarjetita Van a ver el bonus musical Y se regresan aquí para ver la dinámica Que, pues vamos a así Hacer que saquen sus trapitos Como casi no lo hacemos Que se vea, ¿no? Casi no hacemos esto No sabemos por qué Pero, pero Katrina Dijimos, pues tenemos que hacerlo Se ve que echan desmadre Se ven serios Pero no creo que lo sean tanto ¿Verdad? Miquel Riggs Hazte un poquito para acá Ahí está Muy bien, muy bien Ahí estamos Ahí está Por favor, Fer La dinámica se llama Te bajaste, compadre Es una dinámica ya clásica en el programa Que son varias preguntas Acerca de la banda Acerca de un integrante Pues para ver Que tan, tan, tan Locos de repente son Y si se pasaron, ¿no? Entonces, Miquel Riggs Empezamos de ese lado, ¿no? Ok, ¿cuál es tu lado, hermano? Alfonso Somos maldísimos Para los noves Sí Hay que ponerle ya un papelito aquí Sí, como Chabelo Cuéntanos, de la banda ¿Quién es el que le ha cagado en vivo Por cuestiones de alcohol O alguna sustancia, no sé Algo así Debería haber pasado ¿No? Exacto Pues... Si el amor se considera una sustancia Claro, claro Sí, sí Peor que una sincera No te suelta Pues aquí Mi amigo Ángel Este Una vez fuimos a tocar a Michoacán Pues Invito a una chava Que anteriormente ya no se había ido a ver Y le insistimos Con Ángel Que no, tírate en un solo Al piso acá Para presionar a la chava Entonces Ya vengo aquí Pues nos hizo caso Se tira Y la guitarra se desconecta Y ya no supimos qué pasó ahí Dejó de sonar Y la sorprendió Pero dijo Para acá Bien No, de hecho De hecho la chava estaba ignorando El concierto Y creo que estaba platicando Con otros amigos Y pues Pero bueno El intento se hizo ¿No? ¿Te gustó? No mames Sonó bien chingones Sonó Perro Así Muy bien Vamos de este lado Miguel ¿Quién de la banda Consideras que es el que aprovecha más El hecho de ser músico O estar en una banda Para ligar con las chicas? ¿Tienes novia Ángel? Sí Ya es nuestro madre Es el personaje Ángel ¿Qué dices de esto? No creo que diga que sí Porque tiene novia ¿No? No No O sea No Llegan solas Llegan solas Claro Es mi pedo Me besan Yo no las quiero besar Yo no soy Ángel ¿Cuál es la anécdota más que le ha pasado a los tres? Ya sea dentro de un escenario o fuera Puede ser en un ensayo o algo así Que le hayan caído En una pena Exacto Algo pero que involucre a los tres de la banda Bueno Voy a decir una que me encanta bastante Tenemos bastantes Muchísimas Pero Era una semana después de mi cumpleaños Decidimos ensayar porque teníamos una tocada cerca Y se nos ocurrió tomar un tequilita ¿No? En menos de dos horas nos chingamos tres botellas Y Mike tenía que irse a la calle ¿Entre cuántos? Entre los tres ¿Tres botellas? Tres botellas entre los tres ¿O para qué? Sí, claro Fue como de Bueno, ya tú tienes que ir Vamos a chingarnos unos caballitos en menos de una hora No, no, no Y luego caballitos Exacto Recuerdo que fuimos a dejar a Mike porque tenía que ir por su mamá Y fue como Estamos así tan mareándose en la calle Les había dicho que no tenía dinero y de la nada saqué 200 pesos para Mike El mago de las pedas El mago de las pedas Y terminaron muy mal los tres Sí De hecho terminamos haciendo en vez de así caballitos con limón Fue naranja Y bueno Bueno también, también sabe chido con naranja ¿No? Bueno, no te pedas Un fuerte aplauso por favor, Catrina Gracias por tener Qué chido conocer un poco más del lado humano Y que la gente también no solo conozca el lado musical Y además cuando lo vean, pues les dan tequila ¿No? Y para que... Con naranja Sí O Añez también funciona Añez Muy bien chicos Por favor, aviéntense redes sociales para que la gente ahí sepa donde los puede encontrar Escucha más de su música, les dé like En Facebook estamos como Catrina En Instagram como arroba MX Catrina Y en Twitter como arroba Catrina MX Ok, muy bien Ahí están las redes Todos nos estuvieron apareciendo acá las plecas Y si no, en la caja de descripción están los links directos Para que vayan a ver a sus redes sociales Escuchen más de ellos Los sigan que de verdad bandas chingonas Y lo vuelvo a decir que tenía rato que no lo decía a ex bandas Que me imagino verlas en un escenario del vivo latino sin problema Sí, más chulo Manejándolo como si no fuera nada para ellos de verdad chicos Un fuerte aplauso para Catrina Igual ahí en redes sociales postran lo que es eventos Toda esa cuestión para que la gente se lance a verlos en vivo Sí Sí Un chingón ahí para que la gente se vaya a oye Van a tocar ahorita en unas semanitas el metro San Lázaro ¿No? Sí Sí El jueves 14 de julio El jueves 14 Ustedes ya lo van a ver como un mes después Claro, ya lo fueron ustedes Ya estamos en agosto Pero bueno, en todos modos el flyer se publicó Si nos siguen en Facebook que nos deben de seguir también Ahí va a aparecer el flyer Que San Lázaro se ha hecho muy rojo Ya lleva años Y ahorita afuera está mejor creo ¿No? Exacto Hay mejor audio, está más chido Ya no saltan tan seguido Entonces está más chingón Bueno, eso quién sabe Sí, güey No, pero está chingón ahí que la gente dé like Porque ayuda muchísimo ahí a las bandas independientes Compartan la música Toda esta cuestión Y tenemos recomendación de disco Claro que sí La semana es de Bosque Perdido Esta banda que ya la tuvimos en Zona Backline Que aparte de Riggs Ganó el concurso de Zona Backline Y más de estudio de dos rodotas Y entonces así después se aventaron otras Y se pudieron hacer su EP Bosque Perdido Una banda de Matt Rockley Se llama ¿No? Entonces nosotros no conocemos ese género Ya es como mapa de chavos Es que meterte en géneros es un pelo No es un cago Pero bueno Es Matt Rock De todos modos Ahí está apareciendo la tarjetita de su sesión Y de su musical Para que lo vayan a ver Y Miquel Riggs ¿Qué tienen que hacer si quieren aparecer acá? Mandar un correo A Zona Backline A gmail.com O un mensaje en el Facebook Que es Facebook.com Diagonal Zona Backline Y les contestamos de volada Y también todas nuestras redes sociales Que están en la caja de descripción Y suscríbanse al canal ¿No? Para que les avise Cada jueves que subimos sesión Y los viernes Los musicales Están las dos partes Para los que quieren saber más de la banda Y los que quieren escuchar sobre la rola El bono musical ahí está Les deseamos todo el éxito del mundo Catrina De verdad Que su música llegue a todos lados Porque de verdad Debe ser escuchada por toda la gente Traen una fuerza muy chingo Un fuerte aplauso A verlos en vivo Ojalá que nos inviten A un toquín Amigos Ahí estuvo la sesión En Zona Backline Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!